... Llegó el momento de aniversario 91. ¡A TANGANA! Gracias por haber comprado este video o haberlo rentado. Les habla el líder de Doña Melida, Hugo Sabinovich, a nombre de Capital Sports Promotions y del productor de este video de aniversario 91, el señor Víctor Quiñones, a nombre del equipo de Capital TV, nuestro director Elis Montalvo, el señor Eddie Hernández, que es nuestro editor. Estamos seguros que vas a disfrutar de lo que fue el evento histórico presentado aquí en Puerto Rico, aniversario 91. Verás siete de los mejores encuentros de la cartelera de aniversario 91, que incluye entre esas luchas, incluye la batalla donde el perdedor tenía que irse de Puerto Rico, Ricky Santana contra Action Jackson, la dama contra un caballero, profe contra la tremenda Monster Reaper, la lucha especial, todo es válido, Hugo Sabinovich cuando se enfrentó a Billy Joe Travis, Miguelito y Castillo defendió el campeonato del Caribe en pareja contra el Samoan Swatín, la lucha estelar, donde Carlito defendió el campeonato universal ante el hombre más fuerte del mundo, Dino Bravo, en fin, siete luchas que fueron las luchas más excitantes de aniversario 91, lo vas a ver hoy en este video. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que nosotros triunfemos en el mundo de la lucha libre, con el respaldo no solamente a nuestras carteleras, a los programas de televisión, y por supuesto, a comprar estos videos. El video que tú estás viendo hoy en este momento, aniversario 91, no es el único en la colección de las superestrellas de la lucha libre. Solicita más información en tu videoclub más cercano para que disfrutes de todas las producciones de la lucha libre profesional de Capital Sports Promotions. Te invitamos en estos momentos para que comiences a disfrutar siete grandiosos encuentros de lo que fue aniversario 91. Adelante, señor director. Llegó el momento de aniversario 91. La lucha libre Y Catedral ¡Gracias! 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 Haciendo su entrada, Ricky Santana con el aplauso del público en el estadio. Este es el campeón mundial junior completo, pero en esta lucha no está envuelto el título. Lo que está envuelto es su futuro en la isla de Puerto Rico, Eliud. Ya que el que pierda tiene que irse de Puerto Rico, no puede luchar más en Puerto Rico. Ricky Santana contra Action Jackson. El público lo ha recibido de una manera tremenda a Ricky. Y esto es muy importante, Hugo, porque de todas formas el perdedor se tiene que ir de Puerto Rico. Si se va Ricky Santana es el hombre que se ha quedado con el corazón de Puerto Rico. Si se va Action Jackson, se va un luchador que ha hecho muy buena campaña en la lucha libre profesional aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, todos están pendientes de este interesante encuentro. Ahí está, parte del video de este Action Jackson. Hace su entrada al estadio. You can't touch this. De MC Hammer. Y con esa música luce animado. Mientras el público, unos sonríen, otros lo abuchean. Action Jackson en tremenda condición física. Eliud. Y esto promete ser una batalla tremenda. El árbitro es el vikingo. El ambiente al rojo vivo. Estamos en espera del anuncio oficial. Vamos a escuchar. En este encuentro, el perdedor se irá de Puerto Rico y tiene que haber un ganador. Pesando 230 libras de Miami, Ricky Santana. Y con un peso de 265 libras de Carolina, el norte, Action Jackson. Árbitro, el gran vikingo. Bueno, después del anuncio oficial del profesor Eliud González, estamos listos para lo que promete ser un emocionante encuentro. Pero mira qué pintura. Recorte tremendo que ha entrado Action Jackson luciendo para aniversario. El público le deja saber su opinión rápidamente. En esta lucha tiene que haber un ganador Eliud. Sí, tiene que haber un ganador. Y estoy pensando que el árbitro del vikingo va a tener una dura labor. Porque Ricky Santana se convierte prácticamente en un luchador rudo cuando es atacado fuertemente. Y ese es el tren de lucha que lleva Action Jackson. Ahí están midiendo fuerza rápido al comienzo de este programa. Y aquí hay riña, aquí hay riña Eliud. Porque en este tipo de encuentro los dos van a soltar todo lo que tienen, como tú señalaste. Puede ser rudeza. Y ahí Ricky conectó ya al rostro de Action Jackson que sube luciendo un recorte. Y unas líneas de diseños verdaderamente psicodélicas. Ricky Santana buscando sacar fuera de la isla a Action Jackson. Lo mismo intentará Jackson. Lo lleva contra el esquinero. Lo coloca y falló Action Jackson. Rápido aprovechó la oportunidad Ricky Santana para colocar ese golpe. Muy bien colocado por cierto. Lo siente y lo hace sentirse bien molesto. Porque no le gusta ser atacado en esta forma a Action Jackson. Ni a ningún luchador tampoco. Ahí está protestándole al árbitro el vikingo. Está protestando rápidamente la conducta de Santana. Y el árbitro dice, esto es lucha. No te quejes tanto y venga a pelear. Hace su leg shuffle que nos recuerda al gran Muhammad Ali. Pero vamos a ver si tiene la misma suerte con sus golpes que con sus pasos. Y no lo consigue. Es ahora Ricky Santana quien conecta golpes de boxeo sobre Jackson. Lo manda contra las cuerdas. Tremenda catapulta. Y si recordamos a Ali tenemos que pensar también que tenía mucha rapidez. Action Jackson un hombre que presenta 265 libras de peso. Se mueve muy bien para su peso. Salió del cuadrilátero y el vikingo observando a Ricky Santana. Esta es una de las cosas que siempre hace que se enoje el oponente de Action Jackson. Cuando se ve un poquito en aprietos. Enseguida busca como salirse del cuadrilátero para tomar ventaja. Psicológicamente también hablando. Coge su descanso. Y le complica la vida a su oponente. Ya que él se desespera. Cuando entra Jackson pues puede cometer un error. Y tuvimos la oportunidad de ver en close up. Parte de los diseños que tiene este Action Jackson en su cabeza. Y ese diseño también está hecho con cabello. Porque tiene un recorte Hugo. Se quitó la mayor parte del cabello. Pero se dejó esos diseños que luego él pintó alrededor. Para que se vean en esa forma. Action Jackson. Tiene ahora a Ricky Santana. Saque de cuerdas. Y observa. Buena bandera. Bandera elude el lazo. Va a la segunda cuerda. Quiso plancharse Jackson engañando a Santana. Pero Santana pegó freno. Lo sorprende con una ranita especial. Un sunset flip magistral. Y se escapa Jackson. Y una vez más. Va hacia el terreno. Molesto Jackson. Este señor empurece a cualquiera. Tiene que luchar. Es arriba del ring. No abajo. Quizás quiera sacar de concentración a Ricky Santana. Porque se fue bien lejos del cuadlátero. Y luego estaba pidiendo tiempo. Fíjate Hugo. Como continúa moviéndose alrededor del cuadlátero. No llega al cuadlátero. A todo esto. El árbitro pues estaba con su conteo. Ahí va hacia el cuadlátero. Ahora Action Jackson. Vuelve de nuevo al ring. Lo espera Ricky. Observando. Ahora le quiere dar la mano. El público le dice a Ricky. No lo hagas. El árbitro. Tratando de que. Jackson entre en acción. Con Santana. Yo no culpo a Ricky de no aceptar este ofrecimiento. Ya que todos sabemos lo tramposo que es Action Jackson. Sin tener que recordar el hecho que es manejado por el profe. Pero fíjate Hugo. Tú hiciste una observación bien inteligente. Porque tomó bastante tiempo para reponerse. Pero ahora fue sorprendido nuevamente por Ricky Santana. Intentó colocarle una patada que bloqueó Ricky. Y ahora lo tiene. Asalto de conejito con una pierna. Y esto le da la ventaja. Ricky lo levanta. Sigue eléctrica. Sintió el corrientazo. Ahí está. Un close liner. Tremendo. Un lazo bien aplicado por parte de Ricky. Y una vez más se va este señor fuera. ¿Qué es esto? Verdad que está presentando Action Jackson un tren de pelea bien difícil. Porque cuando Ricky Santana está luchando bien. Y que cree que puede continuar luchando con él. Se le sale del cuadlátero. Por lo tanto tiene que quedarse esperando que suba. Y eso es lo que espera Action Jackson supongo yo. Que pierda esa concentración el encuentro. Ahí está tratando de medir fuerzas. Veamos si lo hace Ricky Santana. Un reto que lanzó Jackson. Pero Ricky está estudiando todo tipo de posibilidad. Para no dejarse sorprender por parte de este Action Jackson. Las manos en todo lo alto. Ricky lo piensa de nuevo. Se seca el sudor. Está molesto. Jackson. Él quiere siempre todo a su manera. Pero Ricky Santana está muy atento a su contrario. Y toda la concentración la tiene en él. Ahí está midiendo fuerzas. Se ve muy fuerte Action Jackson. Se nota que está recibiendo mucha fuerza en sus muñecas a Ricky Santana. Que cayó de rodillas. Prácticamente lo tiene. Ahora sí que podríamos decir que lo tiene Action Jackson. Pero él dice que no. No se rinde nunca Ricky Santana. Recuerden el perdedor debe irse de Puerto Rico. Y aquí tiene que haber un ganador Hugo. Esto es sin límite de tiempo. Y lo importante aquí es que estamos viendo a un Junior Heavyweight. A Ricky Santana contra un peso completo de más de 240 libras. En este Action Jackson. O sea que la ventaja en peso. Y también en estatura está para Ricky. Pero yo creo que el respaldo del público. Esa fuerza de espíritu que tiene Ricky. Va a ser algo bien importante en esta lucha. El deseo de triunfo que tiene Action Jackson. Es algo que tiene en contra Ricky Santana. Ya que Action Jackson no le gustaría. Al igual que Ricky Santana. Tener que irse de Puerto Rico. Fíjate como le ataca Hugo con esas patadas. Para mermar la fortaleza física de Ricky Santana. Y insultando al público como siempre. Porque él se siente el vencedor hasta el final del encuentro. Una risa, una sonrisa cínica por parte de Jackson. Mientras domina a este Ricky Santana. En una lucha que como tú señalaste compañero Luis González. Tiene que haber un ganador. El perdedor se va de Puerto Rico. No podrá luchar más en la isla del encanto. Trata de recuperarse Ricky. Ahí están midiendo fuerza nuevamente. Patada fuerte. Bien colocada por Action Jackson. Tres, cuatro. Ahí está ripostando Ricky Santana. Y lo hace muy bien. Aquí está Ricky. Ya va contra las cuerdas. Invirtió una patada de artes marciales. Sorprendió a todos. Inclusive Action Jackson. La colocó en el preciso momento que venía Jackson. que no creo que todavía sabe con qué fue que le pegó Ricky Santana. Sí. Ahí está tratando de recuperarse. Y esta vez sí que necesitaba tiempo Jackson. Y se la colocó, se la colocó muy bien. Porque esta vez sí que la sintió. Cayó al piso y no podía ponerse de pie. Ahí está un golpe del antebrazo. Volador busca el remate. Jackson le salió duro a Ricky. Ricky ha logrado victoria con este tipo de movimiento. Pero no en esta noche. Quizás la noche más importante para ambos en su carrera. Y está pidiendo tiempo. Pero él sabe que no se le va a conceder tiempo. Porque no lo hay en la lucha libre. Está perdiendo el tiempo. Tratando de entretener a su contrario. Está recibiendo castigo nuevamente por Ricky Santana. Ricky Santana quiere mucho a esta isla del encanto Puerto Rico. Uno de los primeros sitios donde brilló con luz propia. Y le ha servido para escalar gran fama en los Estados Unidos. Y en otras partes del mundo. Y siempre mira a Puerto Rico como un lugar. Donde siempre ha encontrado el apoyo de una fanaticada hermosa. Que lo ha respaldado siempre. Action Jackson tratando de acabar con Ricky Santana. Por poco se completa el conteo de tres. Lo que hubiera dado la victoria Action Jackson. Que está atacando a Ricky. Ahí va buscando el conteo nuevamente. Dos. Pero Ricky colocó su pierna izquierda en la cuerda inferior. Y una patada tremenda de Jackson. Sobre el nene de las nenas. Ricky Santana. En dificultades ahora. Invierte ahora un castigo. Tijereta corta castigando al tobillo. Y le coloca parte de su cuerpo. Para hacer más imposible la escapatoria para este tremendo Ricky Santana. Ahí lo tiene Inmóvil. Lo que impide que pueda llegar así a las cuerdas. Colocando su pierna muy bien a Ricky Santana. Wow. Buen machetazo corto pero efectivo. Se incorpora. Y una patada tremenda. Lo castigue en la misma área. Donde estaba llevando la ventaja Jackson. Buena derribada. Coloca ahora el castigo en una forma de carrusel al tobillo. Vamos a ver si lo coloca completamente. Action Jackson dominando. No se rinde. Este tipo de llaves hicieron famosos los hermanos Funks. Tanto Terry como Dory. Este es conocido como el spinning toe. El carrusel con castigo al tobillo. Y recuerden el perdedor se irá de Puerto Rico. Tiene que haber un ganador entre Ricky Santana y Action Jackson. Continúa Action Jackson. Ejerciendo mucha presión sobre esa pierna. Especialmente el tobillo lo tiene Ricky. Lo sorprendió con una enredadera y por poco. Se lleva la victoria pero luce maltrecho Ricky. Lastimado de su pierna en la parte de la rodilla. Buena derribada de nuevo de Jackson. Y vuelve a buscar el triunfo. Castigando la pierna y la rodilla de Ricky. Dos segundos por poquito. Pero esta vez Action Jackson lo hace en una forma diferente. Fíjate Hugo que está apoyando su rodilla en la lona. Para evitar que le suceda lo que le sucedió anteriormente. Que pudo haberle costado el encuentro. Ricky tratando de agarrar por la truza. El árbitro le dice que no. Se tira en plancha corta. Pero efectiva Jackson. Y vuelve a enlazar la pierna. Para castigar cerca de la rodilla. Presionando con sus piernas. Y ahora con los nudillos. Y el que ha probado ese tipo de castigo. Sabe que cuando alguien presiona con los nudillos. A una parte donde está un hueso bien cerca. O una parte donde hay tendones. Salgo en el dolor que se siente. Ricky Santana. Un hombre que es muy admirado por las damas. Y por los fanáticos puertorriqueños. Por su forma de portarse sobre el cuadlatero. Muy valiente. Muy buen luchador. Ahí está. Colocó muy bien ese puntapié a Action Jackson. Lo lanzó también al esquinero. Vuelve y repite la acción. Ahí está. Con un golpe de antebrazo. Ricky Santana. Wow. Trató de mirarlo. No pudo. Y cuando Ricky entró. Le dieron el castigo. Lo sorprendió Jackson. Quiere robarse la lucha. Pero el árbitro lo agarró. Lo tira hacia el frente. Y esto pudo haber lastimado a Ricky. Lo que el árbitro hizo. Fue lanzarlo por encima. Y ahora Ricky lo sorprende. Pero se escapa Jackson. Esto no es apto para cardíacos. Cualquiera se puede llevar la victoria. Ricky Santana tenía la pierna en la cuerda inferior. Ahora la toma nuevamente a Action Jackson. Y continúa atacando su pierna. Vuelve a ejercer presión. Todavía en el ring. Si el público observa. El color blanco. En alguna parte de la lona azul. Eso fue parte de toda la sal. Que llevó este servidor. Mezclado. Con un poquito de talco. Y bastantes pedacitos de ají picante. Eso es parte de la famosa ferretería del compañero Hugo Sabinovich. Yo lamento que los luchadores que estén soportando en este momento. Porque con el sudor. Donde quiera que se pegue esa sal. Y esos pedacitos de ají picante. Puede ser verdaderamente algo doloroso. Hugo y esperamos que esa ferretería pueda estar cerrada por algún tiempo. Está cerrada no por algún tiempo. Está cerrada para siempre. ¡Wow! Sorprende. Action Jackson. Con una DDT. La cuenta. Por poquito. Los tres segundos. Es más. Yo no sé ni cómo Ricky logró escaparse de esa derrota. Casi se completa el conteo que hubiera sacado de Puerto Rico a Ricky Santana. Fanáticos recuerden que en este encuentro tiene que haber un ganador. Ahí está soportando, resistiendo el dolor Ricky Santana de la presión que está ejerciendo Action Jackson. Prácticamente Viking había contado los dos segundos. Y cuando iba a bajar su mano. Casi a nada de tocar la lona. Ricky logró descubrirse. Ahí está Action Jackson. Continúa con la presión. Ricky Santana trató de tomarlo por el cuello. Pero se le hace muy difícil. El árbitro le pregunta si se rinde. Y él le dice que no. No es su costumbre. Ahí está Jackson. Él entiende que es la pierna la que debe castigar. Y tiene mucha razón. Ya que Ricky su estilo principalmente es la rapidez. La lucha mezclada aérea con movimientos rápidos. Y pegando esa parte de la pierna y rodilla. Pues le quita el balance a Ricky. Ahí está. Tremendo. El botazo. Engancha la pierna. Esto puede ser todo. Pero se descubre Ricky. Y Jackson vuelve a castigar la pierna. Hay que darle méritos a Jackson. Está haciendo tremendo ataque sobre este Santana. Y hay que darle méritos también a Ricky Santana. Que ha podido resistir ese castigo a la pierna izquierda. Ha recibido golpes. Ha recibido presión. Y continúa ahí en acción. Tiene que haber. Tiene que haber un ganador. El árbitro el vikingo. Le ha preguntado en varios momentos si se rinde. Pero este dice que no. Ahí está. El público. El público está muy pero muy pendiente de esta lucha. Están todos entusiasmados con este encuentro. Pero todos están pensativos. Ya que el que pierda se va de Puerto Rico. Y aunque Jackson es un rudo. También tiene su fanaticada. Aunque la mayoría del público está con Santana. Es un momento de tensión para ambos. Por eso te dije Hugo. Que cualquiera de los dos luchadores que salga de Puerto Rico. Se va a notar. Porque su presencia ya era casi indispensable. ¡Wow! Esta llave no es prohibida. Pero debería ser. Porque es una silla eléctrica frontal. Que castiga la parte baja del cuerpo del oponente. Enrique ahora llevando la delantera. Viene. Tremendo lazo. Se estremece. Action Jackson. En este momento pudimos observar como prácticamente quedó sentado en la cuerda inferior. Ahí va Santana. Buscando altura. Fanático. ¡Wow! Conectó el colazo volador. Ahí está el toque. Se escapa. Action Jackson. Action Jackson. Ricky Santana. Busca la enredadera con toque de espaldas. Se escapa. Jackson de nuevo. Vuelve a la carga Ricky. Lo conecta con fuerte golpe. Engancha el brazo. Suplex. Tremendo. Busca el toque de espaldas. Notamos que Ricky Santana está buscando una victoria. Pero se ha hecho difícil porque Action Jackson no se da por vencido. Está todavía en muy buenas condiciones. Ahí colocó un rodillazo que paró a Ricky Santana. Bastante bajo por cierto. Lo parecido que venía con todas las malas intenciones. Señala victoria. Action Jackson. Hemos visto un tremendo encuentro. Golpe de Ricky Santana. Lo tiene todo lo alto. Lo estrella contra la lona. Y yo creo que cualquier energía que tenía. Jackson se ha agotado ahora. Ahora es Ricky quien juega con su destino. Va a la tercera cuerda. Lo sorprende Jackson. Pero es Ricky quien lo ordena. En el mismo aire. Amigos. Esto se quiere caer. Ricky Santana. Jugó con su suerte. Jugó con su destino. Y en esta noche. El hombre ha ganado. Quizás su lucha más importante. Y hay fiesta en el estadio. Se llevó a la victoria. Se llevó a la victoria. ¡Viva! ¡Viva! Y ahora estamos en la espera de la entrada de los campeones en pareja del Caribe. Miquelito Pérez Huracán Castillo Parte de uno de sus especiales El Caribbean Express Estamos en el espero de su entrada al estadio Y ahora parte del video especial Del Samoa Swat Y mientras ellos han llegado ya al polinátero El Samoa Swat Los retadores Vamos a ver lo que sucede Es ahora Fatú y Huracán Castillo Entran en agarre Toma el árbitro Domina Huracán Castillo Buen candado sobre Fatú Aprieta por la cintura Fatú a Castillo De nuevo Castillo Coloca muy bien esa llave A Fatú no puede escaparse todavía Y un agarre doble ahora Lo impulsa contra las cuerdas Tremendo tackle de Castillo No cae Fatú Va a las cuerdas de nuevo Brinca ágilmente Fatú Lo sorprende Castillo Con patadas voladoras Claro no cayó De la primera ocasión Pero le aplicó esa patada voladora Y al final Al final lo hizo salir del cuadrilátero Y vemos a Escándor Ackbar Observando a su muchacho No muy contento No muy contento No muy contento en general Pues imagínate Y la verdad es que la Monster Reaper Ha logrado muchas cosas Desde que se ha convertido en apoderada De Huracán Castillo y Miguelito Lucen en mejor condición física Se ven más positivos Tienen una tremenda condición En cuanto a combinaciones se refiere Y suben con mucho entusiasmo Más positivo La Monster les ha dado confianza Y es que todo prácticamente Lo que ha prometido la Monster Lo ha cumplido con ellos Y hablando de sus contrarios De Samoan Swatim Son dos luchadores jóvenes Y muy fuertes Asimilan muy bien el castigo Y siempre están prestos A atacar a sus contrarios Ahí está Miguelito Pérez Está protestando también Muy molesto Con la actitud de los Samoan Y va a ser Savage Que se las va a ver contra Huracán Castillo Toma de árbitro Presiona con cuatro al brazo En todo lo alto Castillo a Savage Trata de romper la llave Mira ahora Convierte en martillo Savage la llave Mira la llave de Castillo Convierte en martillo Y un codazo al lado de la cara Potente el golpe Lo lleva a la esquina ruda Falla el golpe Conecta Fatou Golpeó a su contrario Porque se salió muy rápido Mira esto Se pelea a los dos Se pelea a los dos Y esto se le ha ido de las manos Al general Scandor Akbar Y el público Está animado Y Castillo y Miguelito también Es que son tan salvajes Estos Samoan Swastin Canta entre ellos mismos Como se pelea Esto es muy peligroso Para los muchachos De Scandor Akbar Porque lo saca de concentración Scandor Akbar Tratando de que ellos vuelvan A tener paz Pero es muy difícil El público También está gritándole Y la Monster Ripper Está también haciendo lo suyo Desde abajo del ring Alentando a que el público Los vuelva locos a ellos Se dan el abrazo fraternal Vamos a ver si todo quedó En el olvido Le llama la atención también Al árbitro de lo que hizo Castillo Le echa la culpa a Castillo Pero Verdaderamente Castillo lo que hizo Fue defenderse Anteriormente Habían salido de esa llave Con un golpe de codazo Que sorprendió a Castillo Tuvimos a observar Algo raro ahí Algo tenía en ese puño Pero sí Efectivamente Nuestras cámaras Agarraron el preciso momento Donde algo tenía En ese puño Fatou Y colocó Al rostro Ese golpe De Castillo en la lona Y el público Está protestando Le dicen al árbitro Que lo revise La Monster Ripper también Lo hizo con una rapidez Que no lo pudo observar El árbitro Y menos lo pudo observar Castillo Fíjate Nuevamente Coloca su golpe Bien conectado Y pasa el objeto Que no sabemos Lo que es A su compañero Fuera del cuadrátero Y es ahora Savage El hombre legal Él entra Y él heredó El objeto Que estaba utilizando Su compañero Lo lanza las cuerdas Patada de Huracán Castillo Aquí está El suplex En todo lo alto Dominando Castillo A Savage Lo agarra Lo lanza las cuerdas Viene Tremendo rodillazo Castillo Se está moviendo Dentro del cuadrátero Como él lo desea Con mucha agilidad Con mucha rapidez Ahí está Colocando buen golpe Al estómago De su contrario Pide relevo Entre Miguelito Pérez Que está golpeando Fuertemente Al Zamón Fatú Desde afuera Observa Como Miguelito Le está dando Su merecido A Savage Bueno el codazo Sobre Savage Castillo Fuera del ring También Fatú Es Miguelito Y Savage Que están enfrascados En un duelo Donde lleva la mejor parte El puertorriqueño Lo golpeó Bien rápido Miguelito Pérez Para que no pudiera Sacar su brazo Y así continúa Aprisionando Su brazo Luego de golpearlo Está Se nota El dolor En su rostro Se le hace Muy difícil Salir de esa llave Que le está aplicando Miguelito Pérez Miguelito Retiene la llave Cuidado con Savage Es peligroso Cuando le dan La distancia Savage Puede hacer Muchas cosas dolorosas Es una rapidez Increíble Que tiene Savage Aquí lanza las cuerdas A Miguelito Falla el primer golpe Patadas voladoras Sobre Savage Se sale del ring Falló el lazo Y rápido Salió Del cual aterol Lo que le da tiempo Para reponerse Miguelito Pérez Le dice que entre Mientras tanto Le dice que se mantenga Ahora tranquilo Mira lo que hicieron En ese abrazo Dieron la vuelta Y es el otro El que entró ahora Ahí está el intercambio Fíjate que entró Está protestando Huracán Castillo Y el público También Y la Monster Que fue ilegal Que el facturo Debe estar en el ring Y es difícil Porque se parecen tanto Además Que usen la misma ropa Son de Samoa Son familiares Se parecen Y el estilo de lucha Es parecido Con el suspiel también Que la decisión Queda en el árbitro Y si el árbitro No lo observó Pues no puede decirle Que se salga Es así compañero Elio González Toma el árbitro De nuevo Domina Miguelito Pérez Produce relevo Huracán Castillo Va a la tercera cuerda El huracán Se lanza Con fuerte golpe Castigando Fatú se produce relevo De nuevo Viene Miguelito Repite la maniobra Que facilidad Con la que entra Miguelito Pérez Y Huracán Castillo Ahí vuelve Repite el castigo Al brazo izquierdo Vuelve el relevo nuevamente Buscando altura Miguelito Y continúa Le sale ahora huracán Y no consejos A Fatú No que va Fíjate Como aplica ese golpe Con la facilidad Con que entran Y salen del cuadlátero Estos muchachos Puerto riqueños Miguelito Pérez Y Huracán Castillo Fatú venía A implantar Su fuerza Y sus rudezas Pero los muchachos De Puerto Rico El Caribbean Express Los han sorprendido Con movimientos rápidos Y Fatú Está en la lona Víctima De un buen castigo Por parte de Huracán Castillo Hugo Y fíjate el tiempo Que ha transcurrido Y los muchachos Ambas parejas Continúan con la misma Rápidez Porque sus condiciones físicas Son buenísimas Bueno Ese es el estilo De estas parejas Los triunfos En ambas parejas Se deben a la gran conexión física A su rapidez Para llevarse el triunfo Falla el golpe Y lo sorprende Con un tipo de ranita Retiene el balance Y golpea con algo Que sacó de la trusa Fatú Y el público Protesta Al igual que Miguelito Y la Monster Está visto No se puede mantener A distancia Estos amos Suatim Porque como tengan Un poquito de distancia Aprovechan la oportunidad Para atacar a su contrario Son peligrosos Lanza afuera Savage A Castillo Torea Miguelito Mientras afuera Su compañero Agarra Y golpea Huracán Castillo Está protestando Fuera No se han dado cuenta Ha tenido Castillo Digo Miguelito No observó No observó La paliza Que recibió Huracán Castillo Mira esto Buscando la distancia Lo tiene en el enganche Power Slam Busca la victoria Entra Miguelito Al rescate Debe buscar el relevo Lo antes posible Huracán Castillo Ya que ha recibido Ya que ha recibido mucho Castillo Relevo Podríamos decir que este es el momento Más difícil Más difícil de Huracán Castillo En el encuentro Recibió nuevamente Otro golpe Con ese objeto Que no sabemos lo que es Pero que está Dando un impacto fuerte A la frente De Huracán Castillo Que ha recibido mucho Castillo El público muy preocupado Con lo que le está pasando Al Huracán Castillo Tremendo cabezazo Y cae a los pies Prácticamente De Savage Es el árbitro Que lo vigila Lo lanza a las cuerdas Castillo Falla el golpe Viene Castillo Tremendas patadas voladoras La segunda La falló Debió haber llegado A la esquina De Miguelito Se le hizo muy difícil Esa segunda patada voladora Porque ha recibido Mucho Castillo Debía buscar el relevo Perdió esa oportunidad Continúa recibiendo Castillo Fuertes cabezazos Huracán Castillo Quieren llevarse El campeonato En pareja del Caribe Los hombres Que son reconocidos Como campeones mundiales De la UWA Campeones en relevos Australianos De tres también Con su primo De Grey Coquina Y ahora buscan El título De campeones En pareja del Caribe Un Huracán Castillo Bastante adolorido Pero que no quiere rendirse Continúa ejerciendo Mucha presión Y se ve Muy mal Huracán Castillo En este momento Volvemos a insistir Que debe tratar De conseguir el relevo Ya que Miguelito Se encuentra en mejores condiciones Fuera del cuadratero En este encuentro Que es por el campeonato Del Caribe En parejas Fuerte la presión Castigando con calambres A las carótidas Paralizando completamente Ahora acá Castillo La Monster Tratando de animar A sus muchachos Miguelito En espera del relevo La Monster Alentando a Castillo Se incorpora Fuerte el colazo El segundo El tercero De la manito desde afuera Para duplicar La fuerza A aplicar esa llave Fíjate como toma la mano De su compañero Desde afuera Para tener mayor apoyo Ahora continúa ejerciendo Mucha presión Sobre Huracán Castillo Que no ha podido salir De esa llave Vuelve a apoyarse De su compañero El árbitro Víctor Quiñones No puede observarlo Se expula de pies El árbitro Mientras continúa Recibiendo Esa llave fuerte Huracán Castillo No ha podido salir De ella Y la Monster Ripper Está bien Pero bien enojada Con lo que ha estado viendo El general Scandro Akbar Está contento El campeonato En parejas Del Caribe En juego Los muchachos De Puerto Rico Miguelito y Castillo Manejados Por la Monster Ripper Contra los retadores El Samoan Swat Team Fatui y Savage Manejados Por el general Scandro Akbar En este momento Parece que se va alejando Del campeonato Del Caribe En parejas De las cinturas De Miguelito Pérez Y Huracán Castillo Yo creo que Huracán Al primer momento Que tenga oportunidad Debe buscar un relevo Mientras tanto Continúan Ambos contrarios Observando Desde afuera El Samoan Swat Team Y Miguelito Pérez Ahí sigue la presión Por parte del Fatui Castillo reacciona Pero lo mandan A la lona Lo agarró por el cabello Y el árbitro Le llama la atención Pero aprovecha Para entrar Savage ahora Cuando Miguelito Quería entrar al rescate Y de nuevo castigan Con Calambres A las carotidas Especialidad De la casa Por parte Del Samoan Swat Team Ahora es Savage Y luego de ese cabezazo Cualquier llave Hubiera sido Bien efectiva Porque el cabezazo Fue bien fuerte Ahí continúa Ejerciendo Mucha presión No puede Ni ponerse de pies Huracán Castillo Observa Bien contento El general Scandorak La presión es enorme Por parte de Savage Castigando con Calambres Y en estos momentos Trata de incorporarse Pero no lo consigue todavía El Huracán Castillo El público alentando Al igual que la Monster Reaper A Huracán Continúa la presión Sobre Huracán Castillo Mientras tanto Pidiendo la acción La Monster Reaper A Huracán Castillo Que está colocando Buenos codazos Falla el lazo Tremenda plancha De Huracán Castillo Se descubre Savage Y entra Miguelito Lo provocan Y ahora se sirve Con la cuchara grande Por poco se llevan Al árbitro Se agacha Y es Castillo Con doble lazo Hace tremendo El año Al Samoa Suati Vamos a ver Si llega Castillo Donde está Miguelito Se lo llevó Huracán Castillo Pero no ha podido Llegar a la esquina Para el relevo Lo logró En este momento Ahora puede salir Y entra Miguelito Pérez Atacando fuertemente A su contrario Ahí está Con ese lazo fuerte Conectando fuertes golpes Contra sus contrarios Wow Miguelito Como apagando fuego Aquí En el cierre Aniversario 91 Cabezazo Sobre Miguelito Momento culminante Del encuentro Los cuatro sobre el ring Tierra de nadie Sálves el que pueda Los campeonatos en juego Choque de trenes El Samoa Con su activen Problemas Tremendo lazo Sobre Savage Se queda Fatou En el ring Castillo Busca a Savage Se quedan los hombres Que tienen que estar Dentro del cuadratero Miguelito Pérez Ahí se lanzó Pero falló Miguelito Pérez Aprovecha su contrario Para conectar Fuerte patada Falló el lance Y colocó una patada enorme Fatou Que va a buscar la victoria La tercera cuerda La Monster Reaper Le hace temblar las cuerdas Se faulea Fatou Miguelito Va aprovechando Lo agarra En una superplex En todo lo alto La Monster Reaper Lo ha hecho de nuevo Ha ayudado a sus muchachos Y así cerramos Con esta victoria Con broche de oro El aniversario 91 Y ahí hace su entrada El Mano de Piedra Ronnie Garvin Para lo que es La segunda lucha estelar Del aniversario 91 El Mano de Piedra Ronnie Garvin Manejado por el Profe Para enfrentarse Al Invader Número 1 Con el Puño Vendado El Invader 1 Con el Puño Vendado Ahí está dicho todo Hugo Es un encuentro Bien interesante Y bien difícil Para cualquier luchador Que se enfrente Al Invader No importa que sea Ronnie Garvin O quien sea Con el Puño Vendado Es un peligro El Invader 1 Sigue la emoción Aquí en el aniversario 91 Más de 18 mil personas En el estadio Lleno a supercapacidad La música de Garvin Ha hecho su entrada Luce muy seguro Muy sereno Confiado que es el hombre Que tiene la mejor pegada La pegada más fuerte En la lucha libre Profesional El público Atento A todo lo que puede suceder Y va a suceder En esta lucha Ahora estamos en la Esta noche Será la lucha Más difícil De mi cajera El Invader 1 Ahí se escucha la música Y entra parte De los campeones mundiales En parejas El Invader 1 Lo dijo el Invader Que es su lucha Más difícil La más difícil De su vida Y nosotros lo creemos También Porque está enfrentándose A un hombre De muchas habilidades Y de una gran Pecada Como lo es Ronnie Garvin Ha entrado Con equipo Nuevo El Invader Tanto sus botas Como su trusa Una combinación Diferente Para este estilo De pelea Con el puño vendado Con permiso Del Consejo Mundial De Lucha Y estamos en la presentación Escuchemos 30 minutos De duración Con el puño Vendado Pesando 220 libras De Puerto Rico El Invader 1 Y con un peso De 230 libras De Carolina Del Norte El retador Ronnie Garvin Apoderado Apoderado El profe Árbitro El gran Vikingo Bueno amigos Hay que hacer la aclaración Que esta lucha No es por el título Esta lucha Es con el puño vendado El Invader Contra el hermano de piedra Ronnie Garvin Fue como parte De la emoción Que el compañero Luis González Se le zafó una palabra De retador Pero eso nos pasa A todos En momentos así Así fue Hugo Estaba todo el mundo Muy entusiasmado Y yo estoy muy entusiasmado Con este encuentro También Porque estamos deseosos De ver este encuentro El público aplaudiendo Y finalmente Vamos a ver la acción Lucen en gran condición física Ambos luchadores Ronnie Garvin En toma Directo Y ha comenzado Esta lucha Y me llama La atención La concentración Que tiene El Invader Uno En su contrario Observándolo Detenidamente Y todo el tiempo Observando a Ronnie Garvin No importa Donde se encuentre Ahí va moviéndose El mensaje En su trusa Dile no a las drogas Un mensaje Que siempre Respaldamos nosotros En Capital Sports Promotions Ronnie Garvin Por si acaso El Invader También con la guardia En todo lo alto Protegiéndose Toma de árbitro De nuevo Lo agarra por el pelo El Invader Uno Ya comenzó Garvin Soltando sus manos Y en los planos Bajos Con esta También con Cabezazo Ese cabezazo Fue muy bueno Pero los golpes Anteriores Fueron bien efectivos Ronnie Garvin Sabemos de su pegada El público Está muy atento Al puño vendado Del Invader Pero hay que recordar Que Ronnie Garvin No tiene el puño vendado Pero si tiene una gran pegada Y eso lo saben muchos luchadores Que se han enfrentado a él Ahí está Con marronazo doble A la espalda del Invader Y continúa atacando Ronnie Garvin Con fuertes golpes al pecho Ahí está Amenazó con el puño Y rápidamente Se cubre Ronnie Garvin No es tonto Sabe que esto puede ser fatal Para sus aspiraciones De caber esta lucha El Invader Uno Un hombre que entrena Diariamente En el gimnasio Muscle Factory En el condado Amante Del ejercicio Y si eso En algún momento Le va a servir Tiene que ser En este tipo de lucha Cuando se enfrenta A un hombre tan peligroso Como es el mano de piedra Ronnie Garvin Es muy interesante Hacer la observación Que este es uno De los encuentros Más difíciles Del Invader Pero cualquiera De los encuentros Del Invader Él lo hace Con esta misma concentración Como se está presentando Aquí en este momento Fíjense Como observa Su contrario Se está moviendo más En movimientos Como de boxeo Hugo en este momento Si está listo Para soltar sus manos En cualquier momento Pero el Invader Sabe como protegerse Toma el árbitro Contra las cuerdas El Invader Y un rodillazo Rápido por parte de Garvin Y vuelve al dominio De lucha Cerrado El candado Lo tiene en la lona El Invader Un candado Muy cerrado Muy bien aplicado Pero hay que tener También No perder de vista Esa pegada Que tiene Ronnie Garvin Ahí está El Invader Resistiendo Hasta el momento El candado Pero se va notando En su rostro La presión La presión que ejerce Garvin Wow Le está sacando el aire Cortando el oxígeno Al Invader Número uno El Invader Tratando de buscar La forma Como liberarse De esta llave Se incorpora Lo lleva Contra las cuerdas Lo mira Ronnie Garvin Y aquí está Soltó otro rodillazo De nuevo Y otro más Dio en el blanco Y ahora Sus famosos golpes Escuchen esos golpes Al pecho Del Invader Llegó esta voladora Busca la distancia Y ahora quiere sacarle El cuello de sitio También la quijada No podemos perder De vista Que Ronnie Garvin Coloca muy bien Sus golpes Pero fíjense también Que coloca muy bien Su pierna derecha Sobre la cuerda El árbitro del vikingo No lo vio Ronnie Garvin También tiene un arma Muy poderosa Y es la rodilla Que la coloca Muy bien Ha estado atacando En partes vitales Al Invader Uno Sigue de nuevo Haciendo trampas Más balance En su llave El público protesta Retira la bota Justo cuando el árbitro Se incorpora Lo tiene Lo tira contra las cuerdas Y ahí está La borbilona El sleeper hold Bien aplicado Dos grandes luchadores En tremenda condición física Eliud Veamos a ver Cómo sale el Invader Vamos a ver Si puede colocar Un codazo O cómo lo haría Porque Ronnie Garvin Es un hombre Que sabe mucho Y quizás No le permita Que él pueda hacer Este movimiento Está perdiendo fuerza El Invader Y ha caído sentado Prácticamente a la lona Y el árbitro El vikingo Levantando sus brazos Uno El profe señala Victoria El Invader Víctima de la dormilona De Ronnie Garvin Un hombre que ha sido Campeón mundial De la National Wrestling Alliance Y también campeón universal Del Consejo Mundial de Lucha Y busca demostrar al mundo Que él es el hombre En la lucha libre Con la pegada Más fuerte y más potente Hasta este momento El Invader Ha podido asimilar Todos los golpes Que le ha dado Ronnie Garvin Pero él no ha podido Colocar su puño Que lo tiene vendado Y eso es mortal Podríamos decir Va hacia la esquina No sé si llevado por el Invader O que Garvin Llegó hasta allí Bueno Sea como fuese Eliud Esto es lo que estaba esperando El Invader Porque iba a conectar El puño El puño vendado Y se quitó El mano de piedra Yo como que estaba esperando Esa reacción del Invader Pero también Garvin Estaba esperando lo mismo Parece que el Invader Trató de aprovechar La oportunidad Y lo lanzó Pero falló Nuevamente Midiendo fuerzas Y es el Invader Que estaba llevando A Garvin Hasta las cuerdas Se detuvo Ahí Garvin Tiene su brazo Y lo golpea En el esquinero Ahí está el Invader Prisionero de una Lleguita voladora Lo manda a la lona Y ahora comienza Ronnie Garvin A utilizar el stop Completo Que él hace Pero esta vez Se lo dedica solamente A la mano Donde está El vendaje Ahora castigó Los otros Dedos de la otra mano Muy astuto Garvin Sabe que ahí está El peligro Y está atacando Esa área Esos golpes De Garvin Los pasea Por todo el cuerpo De su contrario Pero con el Invader No pudo Buena llave El toque de espalda Por poquito Y el Invader Luchó para salir De esa dificultad Donde estaba sometido Ahí está Garvin Trata de hacer girar De nuevo al Invader Ahí se produce El toque de espalda Garvin Arremete con fuerza Lo tiene bien apretado En una llave También de remisión Y le corteo de espalda Vuelve Garvin A atacar La mano del Invader Vuelve y repite Se paró sobre la mano De Hugo Y ahora de nuevo El castigo Tirantes Invertidos ahora Castigo como tú Había señalado Eliud A la mano Tenía el vendaje Y luego vuelve a presionar La bota a la nuca Ambos brazos En tirantes Bien aplicado Por parte De Ronnie Garvin Sobre el Invader Ahora cruza Una especie de martillo Sentándose encima Del Invader Presionando Con enorme presión Un martillo doble Cruzando Y tratando de romperle Los dedos también En verdad Que Garvin Podríamos decir Que es una enciclopedia De la lucha libre Profesional Hugo Lo ha mantenido En una forma Como no habíamos visto Que otros luchadores Pudieran dominar Al Invader Como lo está haciendo Él en este momento El maestro De la lucha Se reconoce siempre Por no solamente Su condición física Sus llaves Sino que tan bueno Es al ras de la lona Y es donde está Demostrando Este Ronnie Garvin Que tiene lo suyo Que tiene sus credenciales Que tiene su maestría Al ras de la lona Y todo el mundo Está pendiente Del puño vendado Pero el Invader Está pendiente De la pegada de Garvin Que se sabe Que también Es una pegada criminal Ahí está Garvin Atacando con sus rodillas Que la usa muy bien también Ahí está Ronnie Garvin Aplicando un martillo Pero ahora rompiendo Las reglas Utilizando la cuerda Y esto no es permitido Y el árbitro Se mete con él Quiere hacer que obedezca Las reglas El profe señala Que ahí está viendo Al hombre Que tiene la mejor pegada Por poco lo descalifican Y va al ataque De nuevo Garvin Siempre que decimos Hugo No es permitido Pero si surte Su efecto en el contrario Fíjate como hace daño Al brazo derecho Del Invader En este momento Quisiera quebrarlo Como si lo quisiera romper Ronnie Garvin Sigue la presión Y no quiero merecer Está mordiendo también El brazo Y el Invader Está sintiendo dolor En esa mano Ronnie Garvin Utilizando todas Sus artimañas Para vencer Esto puede hacer También Hugo Que el Invader Trate de usar el puño Al primer momento Que tenga oportunidad Porque está siendo Atacado brutalmente Por Ronnie Garvin Quiere lastimarle No solamente el puño Quiere lastimarle El brazo El hombro El Invader Tratando de reaccionar Garvin Al ataque Doble marronazo A la espalda El Invader Tratando de quitarse Los golpes El público Lo está aplaudiendo Garvin lo persigue Eso es muy peligroso Para Garvin Porque a distancia Puede colocar El Invader Su golpe Ahí está Buscando distancia Lo golpeó El Invader Está golpeando El pecho En este momento Continúa atacando El pecho De Ronnie Garvin El Invader Y ahora lo muerde Después de esa racha De golpes Emerge con toda Su fury El Invader Y es ahora Ronnie Garvin Quien se tambalea Va al ataque De nuevo El Invader Lo choca De cabeza Contra el esquinero El Invader Al ataque Sobre Ronnie Garvin Lo agarra Pero es Garvin Quien lo mira ahora Brinca ágilmente ¡Wow! Eliud El puño Al corazón Garvin Se le apagaron Las luces El profe No lo puede creer El Invader Ha demostrado Una vez más La potencia De su pegada Y cayó Fulminado Ronnie Garvin Y el Invader Y el Invader Aún un poco lastimado De su mano Hemos visto Su potencia Se van a presentar Esta lucha Por primera vez En Puerto Rico Una dama Contra un hombre La monstra Y ya se escucha La música Del especial Del profe Bueno Como ustedes saben Haciendo historia En la lucha libre Profesional En Puerto Rico Cuando se enfrenta Un hombre A una dama En este caso El profe Enfrentándose A la monstra Y entró Con un ramo De flores El profe Aparentemente Muy cortés Hugo Lo dijiste tú Aparentemente Porque detrás De todo eso Siempre está La mala fe La maldad El público Esperando esta lucha Todos los comentarios En diferentes programas Inclusive En el programa Controversial De Carmen Obet Diferentes programas Deportivos Radiales De diferentes emisoras Tanto X100 Como 94 Radio Sar Todos los programas Radiales Comentaban Sobre este tipo De encuentro Para quien era La ventaja En este tipo De lucha Si era O no correcto Pero la monstra Riffe Quería probar Que ella no iba A aguantar Más humillaciones De un patán Como este profe Y nosotros Aplaudimos El gesto Valiente De la monstra Y este señor Sube al rin Con un ramo De flores Por detrás De eso Algo malo Tiene que tener Planeado Una forma Muy elegante De ganarse El cariño De una dama Es con flores Fíjate Como pasó Y colocó En la boca De uno De los fotógrafos Una de esas flores Es el profe Pero hay que tener Mucho cuidado Con eso Y eso Para mi Es un insulto Porque tiene que ser Un fotógrafo Aquí esta parte De la música De la monstra Riffe De su especial Y aquí esta entrando La monstra Con la canción De fondo Don't mess with me No te metas Conmigo Porque te vas A chavar ¿Qué quieres decir más 220 libras De furia Y de fuerza Que lleva hoy La monstra Ripper Actualmente La mejor Luchadora Y la mejor Pagada Del mundo Ahí está La monstra Ripper El público Le dice Que tenga Mucho cuidado Mira esto Con las flores En la cara En los ojos La castiga La humilla Este profe Es un patán Y ahora Miren esto Con la punta De esas flores Castigó A la garganta Pudo sorprenderla Porque ella Estaba muy atenta Y fíjate Prácticamente Se le paró En la barriga Y la pisó Si la pisó En una forma Bárbara No está Observándola Como una mujer Sino como un contrario Esto es una vergüenza Porque no solamente Atacó ilegalmente Sino que utilizó De esa forma La punta De esas flores Para castigar La garganta Luego la pisó Completa Con todo su peso Y aquí este servidor Estaba cerquita Del ring Por el hecho De que estaba Billy Joe Travis Cerca del cuadrilátero Y yo no quería Que fuera a intentar Hacer algo Con la Monster Ripper Fíjate Hugo Si es que la está golpeando Como si fuera Un hombre Le ha colocado Unos puños fuertes Mientras tanto Podemos observar Allá al compañero Hugo Sabinovich Que le está pidiendo Acción a la Monster Ripper Yo no podía creer La manera que este patán Luchando contra una mujer Contra una dama Y aún así Comenzó haciendo trampa Lo que demuestra Que este profe Es un cobarde Que es un miedoso Y que no tiene Ningún tipo de ética Profesional Yo estaba cerquita De la Monster Y mira Estaba bien Pero bien adolorida Es más Yo le doy todo el mérito Del mundo a la Monster Porque cualquier otra luchadora A lo mejor se hubiera quedado En el piso Y no subía de nuevo Pero esta Monster Es valiente Es poderosa Y aquí yo estaba tratando De animarla Y estaba todavía aguantando Todo ese aire Porque le había sacado El aire En el último castigo Yo hasta este momento Estaba pensando Hugo Que si él hubiera atacado En una forma Cuando él estuviera en aprieto Así pues hubiera sido Quizás aceptable Pero él lo ha hecho Desde el principio Del encuentro Cuando la atacó Con las flores Y luego la golpeó Con el puño Y le ha dado patadas Lo que está haciendo ahora El Luch Ni la permite Que entre el parilátero Con rodillazos O sea Si tú dices Que un hombre puede derrotar A una mujer Pues mira Que el profe lo demuestre Limpiamente en el ring Pero así Con esas trampas Con esas rudezas Y más contra una dama Yo creo que el público Tiene la oportunidad De ver por fin La clase de canalla Que es este señor Ya el público Está conociendo al profe Y en esta lucha Especialmente Fíjate que es rodillazo Hugo Bien fuerte Bien potente Y bien conectado Ahora Mantiene a la monta de Ripper En la lona No solamente la trampa De él Sino que también Tenía su secuaz A Billy Joe Travis Al ladito de él ¿Por qué necesita Toda esa ayuda? Esa es la pregunta Que se hacía Todo el público Y que nos hacemos nosotros ¿Por qué tiene que estar Billy Joe Travis ahí? Porque fíjate Hugo Que tú Conservas La caballerosidad Pero al profe No hay palabras Para describirlo Y la única razón Por la cual yo me quedé Cerca del cuadrilátero Lo digo de nuevo Fue porque Billy Joe Travis No se iba del cuadrilátero Y yo no quería Que la Monster Ripper Tuviera problemas Con Billy Joe Travis Ha reaccionado la Monster Lanza las cuerdas Al profe Que patada Mira Te voy a decir Lo que yo sentí En ese momento Si no le hubiera costado La lucha A la Monster Ripper Yo hubiera querido entrar Con una silla Y entrarle a sillazos Al profe Hasta que no se pudiera Incorporar ya Pero fíjate Hugo Es que continúa Humillándola Dándole cachetadas Ahí a diestra y siniestra Fíjate que continúa Dándole cachetadas Y ahí va Un golpe bien colocado Al cuello también Y con el puño cerrado Este es el hombre Que dice ser un caballero Que dice ser una persona Que respeta a las damas Y aquí yo estaba tratando De que la Monster reaccionara Porque Los castigos Que estaba recibiendo Era enorme Aquí le lanza las cuerdas Y mira esto Tremenda catapulta Y ahora viene Y le aplica Un centón cruzado En el remate Del codazo Y esto es A una mujer Entiéndase Que el cuerpo De una mujer Sea luchadora O no sea luchadora Siempre es sensible Y el profe vino Con toda la mala fe Del mundo Conteo de dos Solamente El profe ya estaba buscando Un conteo de tres Pero la condición física Y el entrenamiento Que se sometió La Monster Ripper Le está dando resultados Porque quizás En otra condición Nadie hubiera podido Soportar el castigo Del profe Como lo ha soportado Ella hasta este momento Hugo Y mira que remate El suplex tremendo Mientras viene yo otra vez Observa Desde afuera El profe señala victoria Este individuo Es tan fresco Bueno Yo creo que es más fresco Que una lechuga De plaza mercado Este tremendo profe Dice tantas cosas Y a la hora De la hora Demose que es un patán Falló Y venía de la tercera cuerda Para caerle Con todo su peso La Monster Y la Monster Ripper Logró quitarse a tiempo Y ahora el profe Estaba dolorido Esperamos una buena reacción De la Monster Ripper Y esto sería fatal Para el profe Fíjate como está atacando Ahora la Monster Ripper Hugo El profe Recibiendo castillo Saque de cuerdas Por la Monster Ripper Y lo esperó Wow Y el estadio Se quería caer La Monster Le había aguantado Todo lo del profe Y de momento Demostraba su cría Machetazo de pierna Y ahora el valiente profe Estaba sin aire Y la Monster Iba a averiguar Quien era el patán Que se escondía Debajo de esa máscara La Monster Ripper El público Todos quieren saber Cuál es la identidad Que se oculta Tras esa máscara Siniestra Ahí está Tratando de quitar La máscara al profe Pero desistió En este momento Saque de cuerdas Y lo esperó Con ese lazo Tremendo lazo Y un machetazo enorme De la Monster Sobre el profe Pero se escapó El profe Cuando estuvo a punto De la Monster De llevarse la victoria Y hay que decirlo La Monster Ripper Luciendo impresionante Humillando al profe Billy Joe Travis Preocupado afuera La Monster Dominando El profe Castigado Contra el esquinero Billy Joe Travis Le decía al profe Que se pusiera de pies Pero el profe Está recibiendo Mucho castigo De la Monster Ripper Ahí lo llevó al esquinero Y lo lanzó nuevamente Así es que hay que tratar Este canalla Este sinvergüenza Y la Monster Estaba logrando La mejor parte La mira ahora Y miren ustedes Billy Joe Travis Agarró por la pierna A la Monster Que tramposo Y aquí yo estaba Que yo dije Toma las palabras En este momento Porque yo no podía creer Que este sinvergüenza Hiciera esto Su manager Luchando contra una mujer Y le agarra la pierna A la Monster Yo estaba enfurecido Y aquí trataba De intervenir de nuevo Y aquí yo hice de las mías Le agarré la pierna Al profe Porque Billy Joe Travis Hizo lo mismo Con la Monster Y escuchen esto La Monster Había trunfado Ahí está El corteo del árbitro Que da la victoria A la Monster Ripper Y entró a Hugo Sabinovich abrazando A la Monster Ripper Y el público aplaudiendo Mientras tanto Billy Joe Travis Acaba de atacar A la Monster Ripper Y está atacando A Hugo Lo sacó Del cuadrilátero Fanático Y cuando aplicó Ese rodillazo Me chocó de cabeza Con la Monster Y cuando traté De reaccionar Me chocó de cabeza De nuevo Contra el poste Del cuadrilátero Mientras el profe Le daba una pela Arriba A la Monster Ripper Este es un cínico Un canalla Porque sea como sea Lo que Billy Joe Travis Me hacía a mí Aunque no esté bien Pero por lo menos Es un hombre Contra un hombre Tú sabes Pero esto Esto no debe ser Aquí me chocaba De nuevo de cabeza Y fue un golpe seco Contra el tubo Donde momento Yo comenzaba a sentir La sangre de mi cabeza Comenzaba a brotar Y yo estaba Nocao Las luces del estadio Se me apagaron Pero mi desesperación Era No solamente por mis castigos Sino Que le estaban haciendo A la Monster Porque fíjate Hugo Desde el primer golpe Que tú recibiste Sobre el cuadrilátero Luego te tiró En el esquinero Volvió y repitió En el esquinero Y ya tú estás En malas condiciones Y él continúa Atacándote Todo lo que puede Mientras tanto Sobre el cuadrilátero El profe atacó A la Monster Ripper Con una lata también Y aquí entraba Miguelito Pérez Huracán Castillo Al rescate Yo estaba dolorido Estaba chocado Me dio duro Contra el poste Me conectó Tremendos golpes Pero aún en mi instinto En ese momento Lo que yo pensaba No era el dolor a mí A mi persona Sino lo que le pudieran hacer A la Monster Porque era que Yo no podía ver Estaba nocao Y en mi pensamiento Yo lo que decía ¿Qué le van a hacer A la Monster Yo tenía miedo Que la fueran a lastimar más Gracias a Dios Que entró Miguelito Pérez Huracán Castillo Y aunque Noventa y uno Noventa y uno Y así Se viste legal El colirátero Para presentar El evento estelar Carlitos Contra Dino Bravo Ante más de 18 mil personas En el estadio Luzriel de Bayamón Todo listo Todo listo Se escucha la música Ya El hombre más fuerte Del mundo Y en parte De su especial Dino Bravo De la Federación Mundial De Lucha Sus pasos agigantados Sus triunfos Y finalmente Culmina En esta noche Tratando de llevarse El campeonato Universal El público del estadio En espera De su entrada Hugo Este es un encuentro De mucho suspenso Porque Carlitos Colón Es conocido por todos nosotros Pero tiene Una faena Bien fuerte Al enfrentarse Al hombre más fuerte Del mundo Dino Bravo Que hace su entrada En este momento Y se molesta Con el público Observando Al público Que le grita Y él se detuvo Pero fíjate Que impresionante La entrada De Dino Bravo Hacia el cuadrátero Acompañado por el profe Por cierto Y ahora Soy Boricua La entrada Del campeón Universal El acróbata Carlitos Colón El hombre que representa La lucha libre Profesional Del Consejo Mundial De Lucha Se camina Hacia el ring Yo vine El campeón Universal Estamos listos Para este tremendo Encuentro Por el campeonato Universal Ahí está el título Y en breve La emoción Del mismo Tremendo Recibimiento Para Carlitos De su público Tan pronto Se escucharon Las notas Musicales Las primeras Notas musicales De Soy Boricua El público Empezó a aplaudir La entrada Triunfal Ahí De Carlitos Colón Tiro Bravo Y Con un peso De 220 libras De Santa Isabel Carlitos Colón El acróbata De Puerto Rico Este encuentro Está montado A un día O 60 minutos De duración Bueno Estamos listos Para la emoción De este super encuentro Por el campeonato Universal Carlitos Contra el hombre Más fuerte del mundo Dino Bravo En los comentarios El profesor Eliud González Todos estamos interesados En ver este encuentro Porque es uno De los encuentros Más difíciles En que se encuentra Carlitos Colón Defendiendo El campeonato Universal Ya que todos sabemos Que Dino Bravo Es el hombre más fuerte Del mundo Lo ha demostrado Aquí Ante todos nosotros Ahí están midiendo fuerzas Dino Bravo Y Carlitos Colón Buen agarre Lanzó un golpe Carlitos bloqueo Y respuesta El Boricua Con tres golpes Y el cuarto Manda la lona Dino Bravo Se esconde Tras las cuerdas Del cuero ilátero El vikingo Le llama la atención Al campeón universal Este es el evento Estelar de aniversario Dino 91 Dino Bravo Observando Carlitos Y el público Le dice Mete mano El público Bien entusiasmado Aquí en el estadio Mucho público Más de 18 mil personas Aquí está Huentacle A la lona Carlitos Arremete de nuevo Lo lleva a la lona El retador Dino Bravo Sube al cuadrátano Con un peso De 290 libras El campeón universal Carlitos Colón Pesando 220 libras Ahí está Ejerciendo fuerte presión Al cuello De Carlos Colón Dino Bravo Y el árbitro Muy atento A la situación Y esas 60 libras O casi 60 libras Que tiene de ventaja 70 70 Dino Bravo Son libras No en exceso de peso Sino de fortaleza En este hombre O sea que Eso no lo pone más lento Sino por el contrario Le da ventaja Sobre El acróbata De Puerto Rico Aguenta Carlitos Se plancha Viene Dino Bravo Brinca ágilmente Carlitos Y aquí Lo sorprende Con un golpe de carácter Dino Bravo Hugo Cuando Dino Bravo Se enfurece En las entrevistas Se da unos golpes En el pecho Que podemos dar gracias Que se los coloca Él mismo Porque si se los llega A la otra persona Los tira Noqueado a la lona Dino Bravo Detuvo a Carlitos Buen golpe Lo quiere tirar Contra el esquineros Carlitos lo mira Buena derribada De hombros Un hip toss Y aquí está Una contralona efectiva Sobre Dino Bravo Y busca el remate Con tremendas patadas Voladoras Y se va Fuera Dino Bravo Y por ahí está Dino Bravo Luciendo como sorprendido Ante la presión De Carlitos Ahí demostró El campeón universal Carlitos Colón El acróbata De Puerto Rico Como se debe Subir a un cuadrátero En condiciones físicas Magníficas Pudo sacar A Dino Bravo Que está tratando De mantenerse De mejor forma Ahora Como decimos Buscando un buen aire Para luego subir Al cuadrátero Le demostró Carlitos Colón Que es muy peligroso Y hay que señalar Que este Dino Bravo Es un hombre No solamente fuerte Sino un hombre Que sabe de lucha libre Que sabe de diferentes llaves Que sabe aplicarla Que sabe escaparse De llaves Y más aún Que sabe cómo escaparse De la figura 4 Y lastimar a su adversario Si le aplican esa llave O sea que Carlitos Tenía que estar muy pendiente En todo momento de él Está atacando muy bien Carlitos Y hay que aclarar al público Que no se le permitió La estadía En el ring O en el cuadrátero O sea que el cuadrátero Era el profe Pues le ordenaron Que tenía que irse Hacia el camerino Y también por supuesto José Rivera Tampoco iba a estar en la esquina Para así No haber ningún tipo De interferencia Abajo del ring Del profe Ni de nadie más Y yo creo Hugo Que una de las técnicas Muy buenas Que está usando Carlitos Colón Es la de demostrarle A Dino Bravo Que él es Bien valiente Y que domina La lucha libre profesional Muy bien también O sea que le está quitando Confianza a Dino Bravo Empezó atacando Desde el principio El encuentro Carlitos Colón Quiso derribarlo Con derribada de hombros Carlitos Fue el que se llevó A Bravo la lona Tremendas patadas Corre la cuerda Plancha efectiva El acróbata Luciendo super Ante el hombre más fuerte Del mundo Le aplicó Velocidad Aceleró al máximo Y Dino Bravo sale Está pensativo Carlitos Con buena rapidez Ha logrado Defenderse muy bien Ante la fuerza De Dino Bravo Me parece que se aprovechó Carlitos Colón Del momento Para demostrar Su rapidez Y su sabiduría También Usó muy bien La rapidez Para lanzar A Dino Bravo Y hacerlo salir Y del cuadro Carlitos observando A su oponente Dino Bravo Como siempre Lanzando retos Carlitos lo está esperando Dino Bravo Siempre coge su tiempo Es un hombre De un estilo Bien pero bien diferente Que Carlitos Hace enseñado A luchar Ya que este es un hombre fuerte Que sabe de lucha Que sabe luchar Que sabe de muchas llaves Que domina muy bien El público Todos observando Este encuentro Me parece que Dino Bravo Debe concentrar Más su atención En su contrario Ya que él es Retador En Carlitos Colón Que es el campeón universal Mientras tanto No sacó en ningún momento De concentración A Carlitos Colón Mientras lanzaba retos A otros contrarios En el camerino técnico Ahí está atacando Nuevamente Carlitos Colón Fuertemente A Dino Bravo Fuerte los golpes Lanza Dino Bravo Contra el esquinero Y aquí va En una derribada De Changuito Pero lo bloquea Dino Bravo Y le aplica Una silla eléctrica frontal Y esto sí que duele Carlitos En la lona Y ahora el rodillazo Al área de la costilla Muy peligroso Para Carlitos Colón Porque continúa Mermando la fortaleza física De Carlitos Colón Con esos golpes Dino Bravo Ahora lo está golpeando Fuertemente Carlitos Colón Recibió todos los golpes Ahí lo tiene nuevamente Dino Bravo Buena la contralona Va a las cuerdas Dino Bravo Bien el impulso Tremendo corazón Esto puede ser todo Para Carlitos Dos Se descubre La acrobota de Puerto Rico Presionando el retador Fuertes golpes Fuerte codazo Y luego una contralona Y ahí lo tiene nuevamente Veamos lo que puede soportar El campeón universal Carlitos Colón Aplicando una variante De la llave conocida Como llave de a caballo O también conocida Como la llave de camello Por los luchadores árabes Que han aplicado Este tipo de maniobra Sea como se llame Es el mismo castigo Se castiga la parte Frontal De una estrada quijada La columna vertebral Sufre al máximo Y cuando un luchador Tiene la fuerza De Dino Bravo Cualquier llave es peligrosa Y más con el peso De Dino Bravo 290 libras Que tiene sobre Carlitos Colón Y fíjate Como va saliendo Carlitos Colón De esa llave Prácticamente de pie Ya está de pie Carlitos Colón Ahí está Colocando fuertes codazos A Dino Bravo Le entierra bien Los colazos Dino Bravo Enude el golpe inicial Pero Carlitos lo sorprende Con una ranita Por poco se lleva la victoria Y que lazo salvaje Aplicó Bravo Busca la victoria Se descubre Carlitos Un lazo bien fuerte Que recibió Carlitos Colón Pero no progresó el conteo Solamente dos Y es sacado por las cuerdas Carlitos Colón Que cae fuera del cuadlátero El remate fue perfecto Dino Bravo Le aplicó un castigo tremendo Al campeón Hay que recordar Que el título No cambia de mano Por conteo O sea que para Dino Bravo No le conviene Que el árbitro Fuente afuera Carlitos Tiene que entrar Carlitos Y perder dentro del ring Para que Bravo Se lleve el título Lo agarra Lo mira Carlitos Atángala Tremendo marronazo Fuerte marronazo Al pecho de Carlitos Colón Mantiene Dino Bravo A Carlitos Y ahí vuelve Y aplica el golpe Al pecho de Carlitos Colón Sigue la furia Por parte de Dino Bravo Carlitos sintiendo Si es que puede salir De este abrazo Ya que esto es una prensa Lo que le aplica Dino Bravo El abrazo del oso Puede golpear su frente O pueda dar un codazo Ahí continúa ejerciendo presión Llevando de rodilla A Carlitos Colón Ambos de rodillas No permite que haya distancia Entre ambos cuerpos Para que Carlitos no pueda colocar su golpe Y salir de este abrazo Ahora mira el agarre que tiene Bravo El pecho Como tú lo habías mencionado Lo pone bien pegadito también a Carlitos Su cabeza la protege De un golpe que pueda soltar Carlitos Y lo que estamos viendo ahora Es como él sigue apretando Y Carlitos a punto de rendirse Carlitos a punto de rendirse Se le pregunta el árbitro Si se rinde Pero no se rinde El campeón universal Carlitos Colón Mientras tanto continúa La fuerte presión Ejercida por Dino Bravo El árbitro observando Los signos vitales de Carlitos Colón Uno Y cayeron los brazos Dos Y vuelven a caer los brazos Veamos lo que sucede ahora A tercera se mantienen Aguantó Carlitos El árbitro por poco Van a sonar la campana Dino Bravo Apriesta 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 Bravo Carlitos en dificultad Dino Bravo Clama victoria Está a punto de llevarse El título universal Carlitos Castiga los ojos Con la punta de los dedos pulgares Un solo momento Que pudo retirarse un poco Y aplicó los dedos pulgares Carlitos Ahí está Dino Bravo Muy molesto Atacando a Carlos Busca el remate Va a aplicar un suplex Ahí está Carlitos bloquea Bloquea de nuevo Y ahora Carlitos se lleva Dino Bravo a la lona Wow Momento tremendo En este encuentro Se llevó a Dino Bravo Y sus 290 libras Carlitos Colón Que está prácticamente Gateando Tratando de ponerse De pies Ya Dino Bravo Está de pies Lo consigue Carlitos Que está atacando a Dino En los planos bajos Ahí está Colocando buenos golpes Golpe fuerte A la cabeza Dino Bravo Por Carlitos Colón Carlitos Soltando toda su artillería Sobre Dino Bravo Y a volar Se ha dicho Tremenda catapulta Buscando la figura 4-1 Veamos si él puede salir Él dice que puede salir Eso es lo que veremos En este momento No solamente salirse Hay que tener cuidado Que no vaya A lograr Virar la llave Y romperle las piernas A Carlitos Como hizo con el tobillo Del Polynesian Prince Y está a punto De virar la llave Dino Bravo Dijo que podía hacerlo Eliud Y lo ha logrado Lo tiene Dino Bravo Pudo virar La llave Pero veamos Si puede salir Que es lo importante Está resistiendo Carlitos Colón Y Dino Bravo Continúa tratando De ejercer presión Ahora es Dino Bravo Quien tiene la llave Aplicada Para rendir A Carlitos Él lo dijo Y lo ha cumplido Carlitos está tratando De mantener el balance Hacia arriba Y llegar a la cuerda Para proteger Su título Y sus piernas Hizo contacto Tiene que romper la llave Y vamos a ver Si Carlitos puede incorporarse Dino Bravo No quiere soltar El árbitro busca Al romper la llave Vamos a ver Si Carlitos puede incorporarse También está dolorido Dino Bravo Yo pensé Por un momento Hugo Que le podía suceder A Carlitos Lo que le sucedió Al Polynesian Prince Porque Dino Bravo Estaba ejerciendo Mucha presión Carlitos trata De ripostar Pero es Dino Bravo Que lleva la mejor parte En verdad Que este hombre Bien fuerte Porque Carlitos Le aplicó Muy buenos golpes Ahí está El avioncito El airplane spin Este es el comienzo Del triunfo De Dino Bravo Nadie se escapa Esta maniobra Carlitos Se tambalea Bravo va al ataque Viene con un lazo Se agacha Carlitos Y se llevó Al árbitro A la misma garganta Pero colocó Un lazo A Carlitos Y ahora señala Al hombre más fuerte Del mundo Que va a aplicar La Full Nelson Ahí se mueve Y está aplicando La Full Nelson A Carlitos Colón Carlitos Colón Recibiéndola Ahí está Vamos a tener Un nuevo campeón universal Cuidado El Invader Con el puño vendado Lo conectó A la espalda Y Dino Bravo Ha quedado Como una momia Paralizado Se va contra el esquilero Fue con el puño vendado Que el Invader Entró a salvar A Carlitos Que golpe Ese que recibió Dino Bravo Ahí está Intentó llevarse De contra lona A Carlitos Se la llevó En herradera Tres segundos Tres segundos Amigos Dino Bravo No sabe lo que ha pasado Sintió el golpe En su espalda Y Carlitos Colón Ayudado por el Invader Hay que decirlo Así Estaba perdido Carlitos Este hombre Se iba a llevar El campeonato Y amigos Carlitos Ha salvado El título universal Con el puño vendado Del Invader Y Dino Bravo No puede creer Lo que ha pasado El estadio Completo de pie El conteo De tres Dio la victoria La acróbata De Puerto Rico Carlitos Colón Que conserva El campeonato Universal Y el rostro De Dino Bravo Se reflejó La desilusión Ahí está Atacando A Carlitos Colón Ya que está Muy molesto Se lleva el título Para el Camerino Bravo Y aquí hace su entrada El Karateka Ninja TNT Y el Giant Warrior Ante la ovación Del público Encuentro en parejas Como les gusta A nuestros fanáticos Y ahí tenemos La presencia Del Karateka Ninja TNT Y de Giant Warrior Para el encuentro Muy interesante Por cierto Que estamos listos Ya para presenciar Esperamos Por la presencia En el cualátero De sus contrarios Luciendo Ilumentaria nueva El gigante Sus botas Al igual que sus mallas Y su trusa Nueva combinación Y con TNT Explosivo Luce este equipo De lucha Para enfrentarse A Demolition Estamos en espera De su entrada Si lucen Explosivos Hugo Imagínate tú Cuando esté Demolition Sobre el cualátero Lo que esperamos Es pura acción Sobre el cualátero Aquí están Van hacia el cualátero Demolition Impresionante Su entrada Aniversario 91 Como todos esperábamos Un gran éxito Se ha dado Cita aquí Lo mejor De la fanática De la lucha libre Profesional Para observar Estos encuentros Tienen ustedes Impresionante Las figuras De Demolition Admitró Víctor Quiñones Para el próximo encuentro Los luchadores Observándose Y se va a ver El caso Que las dos parejas Los cuatro luchadores Tienen las caras pintadas Elio Un dato muy interesante Muy llamativo Y muy bueno Para nosotros Porque estamos ansiosos Por ver esto Mucha acción 245 libras Estamos en la presentación Del encuentro El Karateka TNT Y con un peso De 325 libras De la tierra De los gigantes De Giant Warrior Y con un peso Combinado De 590 libras De un lugar desconocido Demolition Árbitro Víctor Quiñones Víctor Quiñones Ya con el anuncio oficial Se acerca más El momento Donde chocarán Demolition Contra El Giant Warrior Y TNT Comienzan a quitarse De su monumentaria El árbitro Revisándolos El árbitro lo es Víctor Quiñones Y vean Y vean estos cuerpos De estos Demolition Una maquinaria De golpear El entusiasmo Es indescriptible Por la acción Que estamos esperando Ya que estos Cuatro luchadores Son tremendos Y fíjate Empezó la acción Rápido Y comenzaron Sin dar tregua La campana suena finalmente Y aquí está Demolition Uno de ellos Sacando fuera El Giant Warrior Y sigue la furia De Demolition Sobre TNT Dos contra uno Tremendo el lazo Salió el gigante Se quedó dentro El cuadlátero TNT Que ha estado Recibiendo castigo Se está incorporando Fuera el cuadlátero El gigante Pero es TNT Quien queda dentro El cuadlátero Que está recibiendo Fuertes golpes TNT Sufriendo fuerte castigo A manos de uno De los Demolition Aquí está Lo agarra Lo levanta Y se lo lleva Suplidora tremenda El Karateka Ninja En uno de sus difíciles Encuentros El de esta noche Y él lo sabe Por lo tanto Estuvo yendo Al gimnasio Constantemente Es importante Recalcar el hecho De que Demolition Han sido campeones mundiales De la Federación Mundial De Lucha Y TNT Ya ustedes saben Que es el campeón El peso completo De la televisión Giant Warrior Uno de los grandes Favoritos del público Vamos a ver Lo que pasa Dos contra uno Entretiene al árbitro Luego Giant Warrior Quiere entrar Y esto aprovecha Los rudos Para servirse Con la cuchara grande Encuentro en parejas Y aprovechó La oportunidad El hombre Que estaba fuera Del cuadrilátero Para infligir castigo A TNT Sigue el castigo En el esquinero En la esquina ruda Sigue haciendo La suya Contra TNT Castigando Los ojos Demolition Luciendo Implacables Pienso que TNT Debe tratar De salir De esa esquina Como salió En este momento Ya que era muy peligroso Para el saque De cuerdas Mira este bloqueo Por parte de TNT Y tremendo golpe Limpia la cabeza Y el segundo Más efectivo Y una patada Impresionante Y un spinning kick La sintió Patada abajo Primero Luego el spinning kick Tumba también A Demolition Y está castigando Las piernas Tumbando Los hombres grandes Y ahora Entra el gigante guerrero Con mucha calma TNT Pudo colocar Sus golpes Donde él lo quería Se quedó Dentro del cuadrilátero Fuerte el golpe Ahora están ambos Dentro del cuadrilátero Y el gigante A patada limpia Sobre Demolition Lanza las cuerdas TNT a uno Tremendo lazo Se va la lona Y se van fuera Bueno el acoplamiento Del Giant Warrior Y TNT Busca la acción De nuevo Entra uno De los Demolition Y el gigante guerrero Lo detiene Y aquí estamos viendo Dos contra uno Lanzan a las cuerdas Doble lazo Fíjate Hugo Que ya llevan largo rato Dentro del cuadrilátero Ambos luchadores Ahora el árbitro Víctor Quiñones Le dice a The Giant Warrior Que tiene que salir Se quedó TNT Que está colocando Muy buen golpe Ahí está TNT dominando Y el gigante guerrero Le dio una manito Desde afuera Con el top fuerte golpe Y el público Bien entusiasmado Buscó impulso TNT Para colocar ese golpe Y lo hizo muy bien También desde afuera El gigante Pudo colocar un buen golpe Cabezazo fuerte Por TNT Vamos a ver si Víctor Quiñones Si recuerdo el nombre De los Demolition Uno es Smash Y el otro es Crush El nombre a veces difícil De recordar De Demolition Estamos viendo Como TNT Castiga la muñeca Produce relevo Entre The Giant Warrior Por encima De la tercera cuerda No es nada difícil Para él Y castiga con torniquete Y presión a la muñeca Se quedó The Giant Warrior Dentro del cuadlátero Ya que TNT Había tenido mucha acción En la primera parte De este encuentro Aprisionando Su brazo izquierdo El gigante Mientras tanto Observa a su compañero Fuera del cuadlátero Al árbitro Víctor Quiñones Moviéndose Y observando la acción Detenidamente Está agarrando por el cabello Lo lleva contra las cuerdas Al gigante guerrero Cuidado Esto puede ser peligroso El árbitro en el medio Tiene que romper Dice el árbitro Cuidado con Demolition Y ahí está Castigó Te lo dije Lo estaba cazando Y lo logró El árbitro Víctor Quiñones Está tomando mucha precaución Debido al tamaño De estos luchadores Que no vaya a recibir un golpe Se plancha Le se burla a TNT Pero lo agarra El gigante Con fuerte golpe Estaba diciendo Que había burlado a TNT Pero el gigante Lo sorprendió Aquí está Lo lleva a la esquina ruda Y aquí está Dos contra uno El árbitro Tiene que ser más enérgico Con Demolition Tiene que estar atento Estos luchadores No pueden entretenerse En ningún momento Porque fíjate Lo que le sucedió Ahí está TNT Tratando de entrar Víctor Quiñones Lo observa Y le dice Que tiene que salir Ocasión Que aprovechan Sus contrarios Para atacar a De Giant Warrior Dos contra uno TNT furioso Y mira como cayó El gigante guerrero Ahí está Se produce relevo Entre el otro El más alto De los Demolition Lo agarra El gigante Tremenda patada Con esas botas enormes Estamos viendo El dominio Ahora de Demolition Soltando todas Sus rudezas Agarra El gigante guerrero Contra El esquinero Y un cabezazo Tremendo Demolition Esta pareja Con un peso combinado De 590 libras Mientras tanto TNT pesa 245 libras Y el gigante 325 libras Está atacando El gigante Muy bien Ahora saque de cuerdas No se produjo Lo llevó al esquinero Y continúa atacando En el esquinero Buenas golpes Al pecho Lo lanza a las cuerdas Wow Tremendo golpe Cruzado al pecho A la lona Fue a dar Demolition El Giant Warrior Dominando Presión al brazo Presión a la muñeca Ahora muy buena Las llaves Por parte del gigante guerrero Había preferido El gigante El ataque A las llaves Pero en este momento Aplicó la llave Se plancha Y mira esto Desde afuera Castigó el otro Demolition A la nuca del gigante Se le apagó las luces El público Protestando TNT también Y esto puede significar Una derrota Para TNT Y el Giant Warrior Fue ilegal Pero trabajó en parejas O sea que pudo colocar Ese golpe Desde fuera El arbitro No lo vio Enfurecido TNT Dos contra uno Dominando al gigante guerrero Y ahora le quiere sacar La quijada De su sitio Y lastimarle el cuello También Presionando Demolition Sobre Giant Warrior El gigante Tiene que llegar A donde está TNT Está resistiendo Llegar a las cuerdas Está resistiendo Esa presión fuerte Que lo mantiene Prácticamente inmóvil El árbitro Observando Le pregunta Si se rinde Este dice que no Ahí continúa Ejerciendo presión Levantando Su brazo Pero no ha podido Salir de esta llave Hugo Sigue presionando El gigante No se rinde El público Alentando El Giant Warrior Momento difícil Para la pareja Del gigante Guerrero y TNT Está tratando De sacar fuerzas El Giant Warrior Demolition Sigue presionando El gigante No se rinde Está sudando Copiosamente Debido al calor Que hace Y a la presión Que ejerce Este luchador Sobre el gigante Ahí está Prácticamente Ya salió Hugo Veamos si puede Ponerse pies Está tratando De incorporarse Todavía de espalda Hacia su contrario Está prácticamente De pies Y rompiendo La llave La rompió Con ese codazo El segundo codazo Y el tercero Buena atrapada De pierna Lo engancha bien Produce relevo Gigante tratando De llegar Donde está TNT Pero se produce Relevo rudo Primero Y un golpe Tremendo A TNT No pudo llegar El gigante Y deben concentrar El ataque Sobre este Ya que es el más Castigo que está Recibiendo TNT Está en muy buenas Condiciones Ambos luchadores Con munición Ahí atacando Al gigante Le dieron una descarga De puños En la esquina Tremenda Y ahora lo agarran Al gigante guerrero Lo levanta Trata de engancharlo Bloquea al gigante Lo trata de llevar Hacia atrás Con una sola mano Mira esto Lo levantó Las trescientas Y pico de libras Con una sola mano En una quebradora De espalda Tremenda En todo lo alto Este es el poder De demolición Trecientos veinticinco libras Que pesa este hombre Y como pudo levantarlo Y lanzarlo a la lona Conteo de dos Solamente entró TNT a salvar A su compañero Y lo consiguió Redevo No solamente Fue la quebradora En todo lo alto Sino el cimbrón Que se llevó Cuando de rodillas Cae con el impulso completo Casi quebrando el cuerpo Del gigante guerrero Y entra el otro Demolition A punto de golpes Sobre gigante guerrero Son crush y smash Demolition Golpeando como quieren El gigante guerrero Se lo dije Desde un principio Que este iba a ser Un encuentro Muy interesante Muy difícil Para TNT Y para el gigante Por la condición física Y el mucho conocimiento Que tiene esta pareja Demolition De la lucha libre profesional Ahora convierte Este en una llave De remisión Enlazando con sus piernas La parte baja De la cintura Y espalda Del gigante guerrero Cruzando muy bien Con su fuerza Demolition Lo mantiene En la lona El gigante El público Alentando Al Giant Warrior Y al TNT Para que reaccione El gigante Resistiendo el castigo Pero se le está haciendo Muy difícil Tratando de llegar A las cuerdas Tratando de llegar A relevo Pero no puede Continúa Ahora se va moviendo Lentamente Pero continúa Siendo aprisionado Mientras tanto El compañero Demolition Observando la acción TNT Pidiendo relevo Pero sobre la cuerda Inferior No sirve eso El relevo tiene que ser Con los pies En la lona Si llega a tocar la mano El árbitro no lo va a aceptar Son las reglas En lucha En parejas El rival tiene que tener Los pies en la lona Y estar tocando el esquinero Para que el relevo sea legal El sí mantuvo Su brazo izquierdo Sobre el esquinero Pero estaba sobre la cuerda Parece que pensó Deja ver si pasa Pero no llegó al relevo En ningún momento Dominando muy bien El Giant Warrior Está en dificultades Ante la presión De Demolition No se rinde El gigante Miren esa mirada De uno de los Demolition Tiene agarrado muy bien Ese enlace De tijeretas Cruza muy bien Sobre la anatomía Del gigante Lo mantiene en la lona Quiere llegar A donde está TNT Se reflejó Al coraje En el rostro De Demolition Pero es que Ha sido fuerte Este encuentro Ahí va el gigante Tratando De llegar Hacia su compañero Fíjate Hugo Prácticamente llegó A la mitad De las cuerdas Y le dice el árbitro Víctor Quiñones Que tiene que estar En su esquina Para que sea legal El relevo Está enojado TNT con el árbitro Víctor Quiñones Y esto le puede costar Una descalificación Uno no puede perder Las tablas Como se dice O la paciencia Demolition Están logrando Lo que ellos querían Hacer que TNT Perdiera la paciencia Y esto puede colocar A la pareja técnica En una situación Muy pero muy difícil Y hace ratito Que noté Que TNT Ha perdido la calma Porque está furioso Contra el árbitro Víctor Quiñones Que tuvo que ser Bien enérgico con él Buscando ahí Observando Los signos vitales De el gigante Víctor Quiñones Pero mantuvo El brazo derecho Hacia arriba Tratando de llegar Nuevamente Para recibir El relevo Pero esto ha sido Imposible Y es imposible En este momento También Bien colocada Su llave No le permite Llegar Al gigante Guerrero Se está acercando Vamos a ver Si llega También pone la mano Para que su amigo El otro Demolition Lo detenga Y el árbitro Le patea la mano Le dice Eso no se hace Ahí está Tratando de llegar El Giant Warrior Donde está TNT Vamos a ver Si lo logra Muy cerca Del relevo Pero fíjate Entró el compañero A tomar A TNT No lo dejó Que llegara Y lo está Tratando de lanzarlo Contra el tubo Pero invirtió TNT Recibió castigo Demolition En el hombro Mientras tanto Sigue el castigo Para El Giant Warrior El árbitro Quiñones Iba por el conteo Logró incorporarse De nuevo Por la mitad De su cuerpo El Gigante Se está acercando Más A donde está TNT Claro Esto era lo que Estaba haciendo Anteriormente Pero no se lo permitió Su compañero Ya que lo tomó Por el brazo Ahí está El Gigante Muy lejos Todavía de TNT Que está ansioso Por entrar Al cuadrilátero Colocando La pierna Para que lancen Al Gigante Y ahí va ¡Oh! Contra la bota Y esto Es tremendo Lo que hemos visto El Gigante Guerrero A punto de ser derrotado Bloquea El lance Contra el esquinero No lo pudo llevar Bloquea de nuevo Un golpe al abdomen Ese sí funcionó Lo agarra Lo tira Contra el esquinero Ahí está El Gigante Guerrero Y lo recibe Con la bota A la misma cara Se tambalea Demolition Fue un botazo Tremendo Vamos a ver Si logra llegar A la esquina El Giant Warrior Veamos A ver si puede Entrar TNT Que demostró Nuevamente Que está Muy inconforme Fuera Al cuadrilátero Está Con muchas ansias De estar dentro Del cuadrilátero Ahí va El relevo Y llegó Llegó Demolition De Demolition Que lo sacó Y ahí lo tiene TNT Enredadera Pero el otro Demolition Impide que TNT Se lleve la victoria Lucía Eminente La derrota Para Demolition Pero Vida Rescata a su compañero TNT Busca la victoria Lo golpea Demolition Lo lanza De las cuerdas Viene TNT Falla el lazo Y aquí viene Con una patada Voladora De Karate Un Spirit Kick Volador El lance Y de nuevo Lo salve El otro Demolition Y entró El Gigante Conteo de dos Solamente Porque están bien Coordinados Demolition Pero TNT Está muy fuerte En este momento Y atacando muy bien Fuerte cabezazo Ahí está Está golpeando Uno de los Demolition Al Gigante Guerrero TNT Dominando al otro El Gigante Bloquea el golpe Azota fuerte Al otro Demolition Tremendo rodillazo Y aquí está Lo agarra Lo agarra Contra el esquilero El árbitro Dice que no Y choque de trenes Demolition En dificultades Tremendo barrecampo Demolition A la lona TNT con el otro Continúa TNT Atacando a uno De los Demolition Mientras el Gigante Está haciendo lo mismo En el otro lado El árbitro dice Que hay total descontrol Sobre el cuadratero Ha descalificado Ha descalificado A los cuatro luchadores La campana suena insistentemente Amigos El árbitro dice Que esto no puede continuar así El árbitro va a la lona Ha descalificado A las dos parejas No hay ganador Ni perdedor En esta lucha El Gigante Guerrero También Víctor Quiñones El árbitro Se lleva un golpe TNT atacó al árbitro Víctor Quiñones Ya que TNT El karateka Estaba muy molesto Desde hacía rato Y la emprendió Contra el árbitro Ahora salen Y están los luchadores Atacándose fuera Al cuadratero Esto ha sido Candela pura El IUD Hemos visto Como el Gigante Reaccionó El público de pie Aquí en el estadio Esto es A puño limpio Demolition Vieron a buscar victoria No lo lograron El encuentro De calificación Para ambas parejas Así concluye Este encuentro Amigos Aquí estamos Mis amigos Para el encuentro Que todos Estamos esperando Lucha especial Todo es válido El hombre Que ha estado Vendiendo a Hugo Sabinovich En todas las formas Posibles Tanto a Hugo Como a todo Puerto Rico Especialmente A Hugo Y a su familia Incluso su esposa Y sus hijos Ahí está Billy Joe Travis Que se ha ganado El odio del público Pero es una alternativa ¿Verdigas? No, no ¿Verdigas? No 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 Y ahora vemos la entrada de Hugo Sabinovic Siguiendo una camiseta a los titanes en medalla Esperamos que esta noche sea Hugo un titán de verdad Ahí entra rápido Hugo Sabinovic El público está aplaudiendo para enfrentarse a Billy Joe Travis Que rápido empieza a atacarlo Ahí conectó un golpe muy bueno Hugo Sabinovic Está muy rápido Hugo Estuvo muy bien entrenado y ya lo mordió Llave de perro que recibe Billy Joe Travis Cabezazo fuerte por Hugo Sabinovic Que entró como decimos apagando fuego Observando a su contrario Buena izquierda por Hugo Sabinovic Que lo que viene es buscando venganza como de lugar Nuevamente lo tiene Se ve muy seguro Hugo Sabinovic Y ahí está buscando algo en la trusa Ahí sacó una correa Y está atacando fuertemente a Billy Joe Travis Que está recibiendo castigo Eso es parte de la ferretería de Hugo Sabinovic Moviéndose fuera del cuadratero Billy Joe Travis Perseguido por Hugo Sabinovic Que continúa dando fuertes correazos Y ya se notan las marcas en la espalda de Billy Joe Travis Lo tiene y está tratando prácticamente de ahorcarlo con la correa Aplicando mucha presión Hugo Sabinovic a Billy Joe Travis Que prácticamente está indefenso Vean ustedes como se observa la marca de los correazos Colocó un fuerte golpe a Hugo Sabinovic Que cayó al piso Ahí está ahora Billy Joe Travis Atacando con fuertes correazos A Hugo Sabinovic Que recibe castigo Ahí está recibiendo los correazos Hugo Sabinovic El momento que todos esperábamos Era este encuentro que estamos presenciando Buen golpe Colocado al cuello por Billy Joe Travis Mientras tanto el árbitro Víctor Quiñones Sube al cuadratero Podemos observar En la tierra Borincana ahí a Hugo Sabinovic Mientras tanto se mueve amenazadoramente Billy Joe Travis lo toma y le coloca fuerte golpe Recuerden fanáticos que en este encuentro Todo es válido Un peso de 230 libras el de Hugo Sabinovic 210 libras que pesa de Dallas Texas Billy Joe Travis El árbitro Víctor Quiñones Observando la acción muy de cerca Le dice que debe retornar al cuadratero Mientras tanto continuaba recibiendo fuerte castigo Hugo Sabinovic Ahí está prácticamente indefenso Podríamos decir Hugo Sabinovic Mientras se acerca Ahí va Billy Joe Travis para castigarlo Fuerte patada a la frente de Hugo Sabinovic Tratando de incorporarse Hugo lo está consiguiendo en este momento Fuerte izquierdazo que recibe Billy Joe Travis Y una patada voladora que lo lanza al piso Moviéndose rápido Hugo Sabinovic Ahí está tomando un gancho de su ferretería Y Billy Joe Travis trata de llegar al cuadratero Se mueve también Hugo Sabinovic Y ambos están entrando al cuadratero Se lo aplica al cuello Y ahora sí fanáticos que lo tiene Hugo Sabinovic Llega hacia las cuerdas Billy Joe Travis en la esquina Pero recuerden que todo es válido Víctor Quiñones observando la acción El árbitro Mientras tanto continúa haciendo fuerte presión Al gancho le está haciendo mucha presión A la boca de Billy Joe Travis Que está prácticamente indefenso en la esquina Tratando de sacarse el gancho Pero no puede Continúa haciendo mucha presión Ejerciendo presión Hugo Sabinovic Y así mismo se lo lleva Fanáticos Es increíble Ha venido Hugo Sabinovic Incontrolable Continúa atacando a Billy Joe Travis Que está recibiendo mucho castigo en este encuentro Recuerden todo es válido Lo llevó nuevamente a la lona Hugo Sabinovic Y ahí está buscando algo En su ferretería ambulante Esta vez ha sacado una cadena Se la colocó en el puño Pero falló Hugo Cayó la cadena a la lona Y la toma Billy Joe Travis Que había recibido mucho castigo Por lo tanto Se está moviendo un poco más lento En este momento Coloca fuerte patada Al cuello de Hugo Sabinovic Patada nuevamente fuerte Y continúa pateando A Hugo Sabinovic Que está recibiendo castigo La cadena en su puño Y esto sí que es peligroso Pero se la colocó al cuello Haciendo lo mismo que le había hecho Hugo Con el gancho a él Ahí lo lleva Saque de cuerdas Fuerte Lazo que lleva la lona A Hugo Sabinovic Ha perdido bastante rapidez Hugo en este encuentro Pero es debido A lo fuerte Del mismo Ahí lo tiene Billy Joe Travis Contra lona fuerte Nuevamente enrollando La cadena en su puño Y le dice algo al público Porque él siempre lleva una batalla También con el público Ahí está Colocando la cadena en el puño Mientras observen que Hugo Sacó otra cosa De su ferretería Y lo está esperando Billy Joe Travis Buscando altura Para lanzarse sobre Hugo Y ahí va Pero recibió una nube misteriosa Ahí Que lo saca de acción El conteo del árbitro Uno Dos Tres Fanáticos El árbitro Trata de detener a Hugo Sabinovic Pero es imposible Hugo con la cadena en el puño Lo hace que entre Y le conecta Fuerte golpe Vuelve y lo toma por el cabello Lo lanzó Sale prácticamente Del cuadratero El árbitro dice que el vencedor es Hugo Sabinovic En este encuentro Y el público está aplaudiendo Delirantemente Ahí va Hugo Muy satisfecho El público está esperándolo Recibió abrazos Y todo lo que el público podía demostrar Como cariño hacia él Golpecitos de apoyo y todo Hacia el camerino Hugo Sabinovic Mientras tanto el público aplaude Delirantemente Bueno amigos Así concluye Aniversario 91 Has disfrutado de siete Encuentros super estelares De lo que fue un evento histórico De aniversario 91 Queremos agradecer de nuevo Si compraste este video O si lo rentaste Y recordarte Que hay muchos más De este tipo de videos De Capital Sport Promotions En producciones sensacionales Solicítalo En tu videoclub Más cercano Como siempre La mejor lucha libre del mundo Es presentado por Capital Sport Promotions A nombre de nuestro productor De este video El señor Víctor Quiñones Del hijo de Doña Meli De Hugo Sabinovic De nuestro equipo completo De Capital TV Nuestro director El señor Elis Montalvo Del señor Eddie Hernández Nuestro editor Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Chau!